¡Uepale! ¡Qué viaje, primos! No veáis, se ha llegado un poco tarde porque hay muchas retenciones a la altura de la Alpha Omega Centauri y en los anillos de Plutón en la rotonda, pues también vaya lío. ¿Qué os voy a contar? Antes todo eso era campo. Hoy quiero excepcionalmente mostrar mi queja, mi repulsa y mi estupor hacia las siguientes imágenes. Menudo bribonzuelo. Muy mal. Esto está muy mal. Estoy muy cansado de los típicos chistes de Tok Tok. ¿Quién es? Pues vaya mierda divino. No, muy mal. No me hace gracia. Me veo forzado a demostrar mis poderes telequinéticos trofoyísticos en directo aquí y ahora en este programa. Fijaos. He traído una cuchara. Podéis ver que es una cuchara rígida, en perfectas condiciones. No está retocada. Fijaos que esta cuchara es perfectamente funcional. ¡Guau! ¿Veis que la aleación es muy resistente? Normalmente las personas solo usan un 10% de su capacidad encefálica y ahora mismo estoy usando un 3.500%. De resacona. Es... impresionante. Ahora, con el poder de mi mente, voy a doblar esta cuchara ante vuestro absoluto estupor. ¡Venga! ¡Hala! ¡Ahí está! ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas, bribón, eh? ¿Qué te parece? Anda, tómate el arroz con leche ahora si puedes, cachotordo. Te vas a inflar con esto, eh. No puedes, no puedes porque la cuchara se ha transmutado. Se ha transmutado en Alcayata, en Alcayata postmodernista. ¡Ay, qué bonita que es! Me la voy a poner aquí para... Eres un fraude. Apaga el croma, apágalo. Ni estás en el espacio ni has doblado tú la cuchara. Esto lo has hecho en postproducción que me he dado cuenta. ¿Tú ves venir el futuro? Hasta la semana que viene, escépticos. Tiene poderes. Domina las artes oscuras de la postproducción.